Contagonistas, contacto telefónico. Le agradecemos al licenciado Eduardo Almos Castro, diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Su presencia con nosotros la mañana de hoy en Contextos. Saludamos con muchísimo gusto Manuel Cerrato, Arturo González y una servidora Marcela Pámanes para platicar sobre lo que significó el Consejo Estatal del Partido Revolucionario Institucional recién celebrado y sobre lo dicho por el gobernador referente a la convocatoria que hizo para que los huestes del tricolor no participen en la consulta del 10 de abril. Eduardo, muchas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros y por platicarnos de cuáles fueron los resultados de esta reunión del Consejo Estatal del PRI. Te escuchamos mal, Lalo, te escuchamos bastante mal. ¿Me dejas ver qué podemos hacer para ver si...? A ver, vamos a hacer esto, Lalo. Ándale, así ya te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, ya recibimos tus saludos. Gracias, Lalo, por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Bueno, para que nos cuentes sobre el Consejo Estatal del PRI que tuvo lugar. Sí, mira, tuvimos hace algunos días el Consejo Estatal del PRI en donde se celebró el aniversario del partido, ¿verdad? Donde fuimos todos los consejeros, todos los consejeros políticos estatales de Coahuila y donde escuchamos con mucho detenimiento al final del Consejo, la intervención del gobernador Riquelme, ¿verdad? Quien es un consejero, pues evidentemente con una gran influencia y con un gran aprecio al interior del PRIismo coahuilente. Escuchamos su discurso, escuchamos su discurso, escuchamos su preocupación en torno a su contexto respecto a esta consulta, ¿verdad? Desde la revocación de mandato y escuchamos su posicionamiento, ¿verdad? Este es un tema que se ha venido analizando al interior del partido en los últimos meses. Nosotros tenemos claridad en torno a que para nosotros esto no es una consulta de revocación, sino de ratificación, que es un contexto distinto. Siguiendo que la ley aprueba es la revocación desde el momento en el que está siendo impulsada por el partido en el poder, desde el momento en que existe un activismo político en torno a la firma, ¿verdad? Desde el momento en el que hay una participación que no es la de la oposición, es una consulta de revocación que no está pidiendo la oposición en este momento, ¿verdad? Obviamente que el contexto cambia y en este momento se convierte en una ratificación de mandato, lo cual no está previsto en la ley. Y bueno, pues, ese es el tema que se había venido hablando a lo largo de muchos meses al interior del PRI y que culmina en el discurso del consejero Regenme en este momento. Y es una invitación que puede hacerse, o sea, ¿no se está violentando absolutamente ninguna de las reglas previas a la consulta? Mira, nosotros pensamos que no, ¿verdad? Nosotros pensamos que no, nosotros pensamos que fue un posicionamiento, no se habló de determinada acción a favor o en contra, simplemente el convencimiento de que no es un proceso el cual está siendo, el cual es un proceso válido para nosotros, de que el fondo no tiene, no es el espíritu de la revocación. Evidentemente, evidentemente, el ciudadano, pues, está en su decisión, ¿verdad?, de participar o no. Y se estableció un lineamiento muy claro, establecimos, se estableció un lineamiento muy claro, y en ese sentido, pues, cada quien es libre, ¿verdad?, de tomar la determinación en torno a su participación. Él estableció un posicionamiento personal, nosotros muchos estudiamos ese posicionamiento, y las razones son las que te estoy explicando. Ya. Lalo, ¿cuál es el momento que vive el prismo coahuilense de cara a un proceso electoral que se antoja cercano? Porque además ya se vienen revelando nombres que están interesados en participar en la contienda electoral para sustituir al gobierno estatal. ¿Cómo encuentras tú al Partido Revolucionario Institucional en este momento? Mira, yo encuentro un prismo con grandes fortalezas, con grandes áreas de oportunidad, ¿verdad? En efecto, nosotros entendemos que el proceso prácticamente, que va a ser el año que entra, ya se nos dimensina. Y en el caso del PRI, pues, está en una dinámica de organización permanente, ¿verdad? Creo yo que existen muchos escenarios, muchos escenarios en torno a la participación que se va a generar el año que entra, que van desde nuestra relación con otros partidos que históricamente hemos sido antagónicos y que ahora nos enfrentamos ante una nueva realidad política, en una nueva configuración nacional, ¿verdad? La emergencia de fuerzas políticas que hace algunos años no se consideraban de relevancia. Y creo que en ese sentido el PRI se encuentra ante la necesidad de una actualización que vaya, y que lo ha venido haciendo, que vaya muy apegada a las nuevas circunstancias. Si bien tenemos la seguridad y la certeza de que ha habido un buen gobierno por parte del gobernador Riquelio, un buen gobierno en el gobierno del Estado, de que los parámetros de seguridad se han estado privilegiando, de que los parámetros de atracción de empleo se han estado privilegiando, aún en el escenario muy complejo como el de la pandemia, pues evidentemente que esto le genera un reflejo positivo al PRI en su activismo. Sin embargo, pues bueno, no podemos nosotros descansar, echar las campanas al vuelo. Siguien el reflejo de las elecciones anteriores dos, tres días, en las que ganamos la totalidad del Congreso, en cual ahora yo soy el presidente de la Junta de Gobierno, y el año pasado las alcaldías, donde recuperamos una gran cantidad de municipios, como en el caso de Torreón, pues evidentemente que nos dan una perspectiva positiva de arranque. Sin embargo, es muy importante entender las decisiones, las determinaciones, el acuismo, el llamado a la unidad, ¿verdad?, ante un nuevo proceso de las elecciones del año que entra, los resultados que se tendrán este año también en las próximas elecciones, son una actualización del escenario político. Y creo que yo, en ese sentido, si bien el PRI se encuentra fuerte, se encuentra positivo, no debe dejar las campanas al vuelo. Ajá, diputado, buenos días, saluda a Manuel Cerrato. En torno a este escenario que ya describe, pues claro, falta ver cómo serán los resultados en otras entidades en este proceso 2022. Sin embargo, ¿de qué dependería una eventual coalición también aquí, como la que se ha instaurado en Vapor México? ¿Del crecimiento también de Morena en el Estado? ¿Sería un factor a tomar en cuenta? Por supuesto que son muchos los escenarios, de verdad, son muchos los escenarios que desde mi punto de vista, en Gito, no soy yo el dirigente estatal o el dirigente nacional, yo soy el dirigente municipal, que inclusive mi periodo prácticamente ya concluyó y está por renovarse. Pero desde la postura de un triista, quiero decir que depende, evidentemente, ha habido un crecimiento sostenido en el caso de Morena, y creo que eso es algo que nos llama la atención y que nos pone a trabajar. Hemos visto que ha habido alianzas exitosas que se han hecho en otros estados o en otros distritos con otros partidos, como es el caso de Acción Nacional. Algo que si tú me hubieras preguntado hace algunos años y yo estaba de acuerdo, seguramente te hubiera dicho cómo, seguramente si te los hubieras preguntado a ellos, te hubieran dicho que no. Creo que las condiciones del país han venido cambiando y eso ha generado una necesidad de madurez y de apertura en los partidos políticos, como es en el caso del PRI y seguramente también en el caso del PAN, no hablo por ellos, y creo que en ese sentido se perfilan posibilidades en donde nos pudiéramos sentar a platicar y pudiéramos tratar de establecer bases que pudieran culminar en el futuro en una eventual alianza. Sé que el PRI no se niega a eso. Conozco la postura del PAN a nivel estatal, pero sé que el PRI no se niega ante esta posibilidad. Hay siempre elementos radicales, por supuesto, que lo ven como sentarse con tu antítesis, pero lo que también es cierto es que hace algunos años no teníamos el posicionamiento tan fuerte que tiene Morena con un discurso de izquierda tan radicalizado y en ese sentido creo que el panorama cambia y nos obliga a tener una actitud distinta a quienes más militamos en el partido y a las nuevas generaciones que también ya no tienen una postura tan radicalizada como a lo mejor la teníamos hace algunos años. Claro. Platicamos con el licenciado Eduardo Olmos Castro, diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Déjame preguntarte algo, Lalo. Matemáticamente, ¿ustedes necesitan a otros partidos para ganar? Yo creo que el tema de la aritmética se tendrá que dar en cuanto se vaya acercando el proceso electoral. No lo hemos necesitado en las últimas dos elecciones. En las últimas dos elecciones tuvimos la posibilidad de tener un resultado en el que ganamos 16 de los 16 distritos electorales, cinco alisiones, sin alianzas, y en las elecciones municipales tuvimos la oportunidad de ganar y de hacerlo desde una perspectiva en la que el partido iba solo. Pero vuelvo yo a repetir, Martela, las condiciones de cada elección se van modificando con respecto al tiempo que va pasando. Y evidentemente que la elección del año que entra va a ser una elección distinta, porque va a ser una elección de gobernador y diputados locales, va a ser distinta a la elección anterior, que fue la de alcaldía, o a la pasada que fue Congreso solo. Yo creo que sí vale la pena, insisto, no echar las campanas al vuelo, no tener una tortura triunfalista, y evidentemente entender que este Estado demanda también que sus fuerzas políticas tengan una capacidad de diálogo y de interlocución, y que tengamos la capacidad inclusive de hacer alianzas políticas y así se considera necesario que es el beneficio de nuestro Estado. Claro, y tendrán que ver la radiografía completa, que incluye lo que sucedió el año pasado en relación a las candidaturas que hubo y a las elecciones que hubo y que se perdieron los gobiernos del Estado. Tendrán que ver qué pasa este año en el proceso electoral, y todo esto tendrán que sopesarlo. Por supuesto, mira, yo te lo puedo decir, el Congreso es un microcosmo en el que tú puedes en muchas ocasiones entender cuál es el reflejo de lo que están pensando cada uno de los actores, y yo te lo puedo decir en función de lo que nosotros vemos todas las semanas, cuáles son algunas de las posturas del torneo, te puedo decir que hay personas que son de Acción Nacional, y voy a hablar del Congreso porque es el microcosmo en el que a mí me toca formar parte, que están totalmente en contra, y que te dicen bajo ninguna circunstancia, sin embargo hay otras personas, yo hablo de Acción Nacional, que te dicen, quizás no es una mala idea, ya lo estamos haciendo a nivel nacional, ¿por qué no pensarlo a nivel local también? Del mismo lado del PRI, ¿verdad? Existen posturas radicales, ¿verdad? En donde te dicen, yo jamás me sentaría a trabajar juntos, pero es muy gratificante ver a las nuevas generaciones que no traen atarismos, que no traen telarañas, que muchas veces se construyen con el paso de los años, y que te dicen, ¿por qué no? Si podemos encontrar objetivos en común que vayan en beneficio de la gente. Entonces, pues, creo que va a ser un trabajo que sí se requiere, en el cual que nos sentemos tarde o temprano las diligencias, o que se sienten las diligencias, y que puedan empezar a encontrar caminos en común para ir, es algo que se debe de construir, es algo que no es de la noche a la mañana. Y creo yo que en ese sentido, las posturas son muy importantes, y en este caso también, creo que es muy importante que construyamos esos puentes, y que no empecemos a dinamizarlos antes ni siquiera de ir a tocar la puerta, ¿no? Lalo, ¿no hay mucha presión para el prismo coahuilense, siendo el prismo coahuilense el bastión más importante que tiene el prismo nacional? Yo pienso que sí hay una presión natural, ¿verdad?, de muchos estados que voltean a ver nuestro modelo de organización, de muchos estados que voltean a ver el estilo de gobernar, de muchos estados que han tomado a Coahuila como un ejemplo, y creo que esa parte evidentemente nos propicia a tratar de mejorar nuestros procesos, a tratar de tener una operación impecable. Sin embargo, también es necesario entender que Coahuila tiene una configuración distinta a la del resto del país, cada estado es distinto. Nosotros no vivimos, somos laguneros, por ejemplo, con las diferencias que históricamente hemos tenido con nuestros vecinos de unos cuantos meses, que es el caso de Gómez Palacio, ¿verdad?, y que es el caso de Durango, donde los procesos son distintos, donde la dinámica política es distinta, donde la cultura política es distinta, ¿verdad?, y bueno, vivimos prácticamente a unos metros de distancia y convivimos a diario. Entonces, creo que si bien el prismo de Coahuila sí ha generado un ejemplo en torno a cómo ha construido su manera de trabajar, de operar, de conducirse y de llevarte, pues bueno, no es algo que nosotros podamos trasplantar de manera inmediata a otros estados o a otras comunidades. Tampoco creo que eso es lo que ellos quieren, pero sí creo que es algo que llama la atención, que es algo en el que pudiéramos nosotros exportar algunas prácticas exitosas, y que bueno, en el caso de nuestra comunidad, como un Estado norteño, fronterizo, ¿verdad?, de avanzada, industrializado, con un alto grado de educación, ¿verdad?, y de dinámica de trabajo, pues genera buenos resultados. No creo que eso tú lo puedas trasplantar a capas, ¿verdad?, de manera inmediata o de manera sexual. Entonces, sí es una presión, por supuesto que la es, sí creo que también motiva a seguir tratando de hacer las cosas bien, pero bueno, yo siento, ¿no?, cada Estado y cada entidad tiene su particularidad propia. Sí, es muy pronto para adelantar vísperas. Sin embargo, dado el trabajo que ha hecho el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, ¿tú crees viable lo que viene después, es decir, el acomodo de las piezas rumbo a la elección presidencial? ¿Tú ves viable el proyecto a Miguel Riquelme? Mira, yo tengo la oportunidad, y ustedes lo saben bien, de tener una relación de muchos años que yo presumo como amistad, ¿verdad? y creo que en ese sentido eso me da la oportunidad de tener la cercanía y de tener la comunicación frecuente con Miguel Riquelme. yo creo que Miguel Riquelme está completamente atento e inmerso en su trabajo como gobernador Coahuila. No veo que él le ponga la atención al canto de la sirena, ¿verdad? Si lo ven en otros escenarios. Creo que quienes hemos ido y lo hemos acompañado y vemos el avance y vemos el ejemplo que implica ser un gobernador exitoso, muchas veces somos más los que lo rodeamos, los que vemos esos escenarios y los que nos gustaría en esos escenarios, pero él ha sido claro y contundente de que su responsabilidad como gobernador de Coahuila está hasta su último momento y que no será hasta concluirla cuando él vea cuál es su posicionamiento político personal en torno a otros escenarios. Es un escenario al cual él se niega a considerar porque tiente que considerarlo en este momento sería no dedicarle el 100% su trabajo y su tiempo a la sociedad coahuila. Eso es lo que yo veo y creo que hay muchos a su alrededor que lo platican, que lo ven, que lo quisieran, que les gustaría, ¿verdad? Pero creo que en ese sentido el gobernador es lo tajante en que él no tiene ninguna consideración que no sea su trabajo como gobernador y la conclusión de su caso. Sí, esto queda claro, Lalo, pero déjame decirte, también en este rejuego del acomodo de piezas rumbo al próximo proceso electoral que viviremos en Coahuila, hay también priistas que pudieran abandonar las filas del priismo para pasarse a otros partidos. Se especulan y son trascendidos. Ni voy a mencionar quiénes, pero finalmente tú sabes. La cuestión está, ¿ya se están acomodando estas piezas? ¿Ya están yéndose a otros partidos buscando a otro partido de manera muy particular buscando acomodo? Yo creo que eso es parte del calor de todos los procesos electorales, sobre todo la magnitud de un proceso del orden estatal. ¿Verdad? Creo yo que los partidos empiezan a tratar de atraer ¿verdad? a personajes que pueden considerar como relevantes o importantes a generar ofertas ¿verdad? que pudieran resultarle atractivas a quienes también en su interior pudieran tener alguna inconformidad, pudieran tener alguna alguna circunstancia de orden personal ¿verdad? en la que no se pudieran estar considerando a gusto o no se pudieran estar considerando atendidos. Yo creo que ese es parte primeramente de la condición humana ¿verdad? y en segundo de una tradición política de toda la vida ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que no nos debe ni de asustar ni de sorprender porque se va a dar en este proceso se dio en el proceso pasado en el anterior y en el anterior y en el anterior también Entonces creo que esa parte lo que sí tenemos que tratar de hacer los que tenemos algún cargo de orden partidista o político es tratar de generarnos las condiciones de apertura de inclusión de comunicación para que sean los menos los que sientan que están en condiciones forzadas de abandonar las filas del primo ¿verdad? No voy a tomar una situación radical de que se cierran las puertas o se abren las puertas simplemente creo que en este momento a ver si tenemos que generar las condiciones para sentarnos a una alianza con quienes han sido nuestros adversarios históricos pues ¿cómo no lo vamos a hacer al interior? ¿verdad? Donde hemos tenido amigos y compañeros que pueden estar sufriendo que no han sido lo suficientemente atendidos o que no han tenido lo que esperaban entonces creo que es una responsabilidad de quienes estamos en cargos de dirección de poder abrir nuestra actitud generar un ambiente de unidad ¿verdad? y propiciar que no haya un ambiente un ambiente en el cual tengas tu compañeros que el día de mañana muy en su pesar porque así será en el futuro abandonen las filas del partido o del proyecto muy bien el licenciado Eduardo Olmos Castro diputado presidente de la junta de gobierno del congreso del estado de Coahuila de Zaragoza en su carácter de priista y dirigente municipal de su partido estuvo con nosotros conversando precisamente de estos temas que tuvieron que ver con la realización del consejo estatal del PRI muchas gracias Eduardo por tu presencia con nosotros como siempre un saludo a todos ustedes nuevamente muchas gracias por la oportunidad que a lo largo del país me han dado expresarme ante tu auditorio aquí estamos gracias diputado gracias son las 8 de la mañana con 8 minutos vamos a la pausa volvemos contextos el programa líder